Desde San Pedro Zacatepeque, Guatemala, transmite TV San Pedro, Televisión Diferente. Amigos televidentes, un verdadero gusto el poderles saludar en esta oportunidad a través de TV San Pedro, Televisión Diferente. Y en esta oportunidad nos encontramos saludando a las señoritas, quienes son ellas candidatas al certamen Princesa Cachiqueles, realizado en Aldea Vista Hermosa, San Pedro Zacatepeque, Guatemala. Hoy tenemos la oportunidad de poder charlar con ellas y pues así conocerlas un poquito a grandes rasgos de cómo se da también su participación en torno a este certamen. Bien, bienvenida, un verdadero gusto saludarte. ¿Me puedes compartir tu nombre, por favor, y tu saludo breve a nuestra comunidad de San Pedro Zacatepeque? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Jimena Película High. Soy representativa al certamen de Princesa Cachiquel por la Aldea del Aguacate. Es un verdadero gusto para mí estar aquí en esta tarde con TV San Pedro. Muchas gracias. Para nosotros también es un verdadero gusto tenerte por acá. Hola, cuéntanos así, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que te motivó a participar en este certamen? Me motivó el poder representar a mi comunidad, a Vista Hermosa, y darnos a conocer como comunidad del aguacate y demostrar que nosotros también podemos seguir dándole vida a las actividades culturales para que los jóvenes siempre sigan participando en todas las actividades culturales que se arriesgan. Muy bien. En relación a las actividades culturales como lo manifiestas, se toca un punto muy fundamental acerca de la cosmovisión maya. ¿Qué sabes tú en relación a la cosmovisión maya, que es algo que seguramente te han comentado sobre este tema? Pues sí, técnicamente sabemos que la cosmovisión maya nos damos a conocer como pueblo, como pueblo maya Cachiquel. Y entonces nosotros tenemos que seguir dándole vida a todas nuestras costumbres y tradiciones para que salgamos a relucir ante otras culturas. Muy bien. Y en relación a las costumbres y tradiciones que se da allá, justamente en el sector en donde tú vives, ¿tú crees que hay necesidad de realizar cambios, de mejorarlos? Cuéntanos sobre eso. En el sentido de realizar cambios y mejorarlos, tal vez sería fomentar para que todos los jóvenes, niños y las futuras generaciones sigan con nuestras costumbres y tradiciones, porque a veces tal vez desde el seno familiar no nos inculcan las tradiciones, se pierde el idioma Cachiquel y todo. Entonces sería como que más enseñarle desde niños para que sigan así jóvenes, lleguen a ser adultos y ellos puedan seguirle transmitiendo a las otras generaciones nuestras culturas y nuestras tradiciones. Muy bien. Y tú como señorita, ¿cómo ves este panorama? ¿Cómo puedes considerar tú el poder, más que todo, conservar esas prácticas que se dan allá en tu alquil? Pues para mí sería a través de talleres en donde se busque a personas que sepan el idioma y que tengamos a personas que quieran aprender o que quieran como que involucrarse en nuestras actividades, que sepan por qué se realizan o la historia para que ellos puedan entender y comprender y así ellos también puedan seguir fomentando las actividades culturales. Muchas gracias. Muy bien, para poder cerrar esta etapa de diálogo, algún mensaje que tú quisieras compartir a tu comunidad, ya que se acercan estos días muy especiales en el cual pues hay fiestas y como tú lo dices, las costumbres y tradiciones son las que fortalecemos más en este sentido. Por favor, para que le puedas comentar a nuestro público. Sí, quiero motivar más que todo a los jóvenes, a las señoritas, a que no perdamos nuestras costumbres y nuestras tradiciones. El traje que hoy porto es el traje de San Pedro y que todas las jóvenes, señoritas, no se avergüencen, porque es un traje muy bonito y lleno de cultura, en donde mostramos que también con eso damos a reducir una historia a través de la cual nos identificamos como pueblo. Gracias. Muchas gracias, amigos televidentes. Continuamos con más en esta entrevista. Gracias.